...pista de tres sospechosos de robar a mano armada una joyería dentro de un centro comercial. Lo impactante es que los sujetos entraron con un vehículo entre las tiendas y entre los mismos compradores. Bárbara Medina tiene el reporte. Esta era la escena frente a una joyería dentro de Fashion Valley después de que tres sospechosos enmascarados entraron en carro al centro comercial poco después de las 11 de la mañana. Y entró hasta dentro del mall, enfrente de Benham Bridge. Sentí que estaba haciendo una película live, estuvo tremendo. De acuerdo a la policía de San Diego, uno de los sujetos se quedó en el auto y los otros dos entraron con pistolas a la tienda y rompieron las vitrinas, se llevaron algunos relojes y otras alhajas. Mientras esto ocurría, las tiendas aledañas tomaron sus propias medidas de seguridad. Lo que yo hice es básicamente asegurarme de que toda la gente que está en nuestra tienda, los customers, los empleados, que ellos estuvieran seguros, los mandé hasta atrás en el back room y que se salieran por atrás. Empleados recuerdan haber escuchado a la gente gritar que se encierren en los negocios como protección. De acuerdo a testigos, los sospechosos salieron de la joyería y se subieron a un carro sedán que los estaba esperando frente a la tienda. Después huyeron en reversa por todo el pasillo del centro comercial. Minutos después, oficiales de la policía de San Diego rodearon el estacionamiento de un banco frente al centro comercial. Ahí encontraron el vehículo sospechoso abandonado, un Honda Accord blanco que, por cierto, fue robado del condado de Orange. Empleados y clientes dentro del banco permanecieron encerrados mientras autoridades revisaban el auto. Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero los tres sospechosos siguen prófugos. La policía ahora investiga videos de vigilancia y aquellos captados con celulares por testigos. Solo se reporta que los tres enmascarados son caucásicos, llevaban sudadera oscura con capuchón, pantalones de mezclilla y guantes oscuros. Si usted tiene más información sobre este caso, repórtelo a las autoridades. Bárbara Medina, Univisión San Diego.